¡Muy bien! ¡Llegó Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano por dos! ¿Pero pará, cuál es el profe? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el profe, Eduardo? Dos profes, son dos Marianos. Otra vez a Ross. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. ¡Bengochea! ¡Bengochea Francescoli! ¡Bengochea Francescoli! ¡Lejos! ¡Copa América 95! Muy bien, muy bien. Lejos de entrar en la confrontación, en lo que Buizán es especialista en dar manija, yo te invito a compartir el espacio. Pero no fue solo Fede. No, no, Brocal fue. Brocal fue un golpe bajo. Es real, es real. ¡Un chiste! Pero no era necesario. Pero no era necesario. Perfectamente lo podría haber dejado pasar. Podría debitar. Usted tiene sentido, el humor no entre en la animosidad de... Yo siempre digo lo mismo, el señor Federico Buizán tiene un doctorado en dar manija. Es el uno por lejos. Entonces, ¿tatuá Mariano un tatuaje? No hay cosas que me hagan más feliz. No tengo tatuajes. Estoy por tener tatuajes. No tengo tatuajes todavía. ¿Está por tener? ¿Eh? ¿Está por tener? Estoy por hacerme un tatuaje. ¿Ya está elegido el tatuaje? Estamos en eso. Estamos. ¿Viste que tienen que ser impares, no? ¿Lo va a hacer con su señora? ¿Con mi señora? ¿Cómo? La cantidad tiene que ser impares en lo posible. ¿Por qué impares? Sí, me va a hacer uno. Es impar. ¿Por qué impares? ¿No escuchaste el detalle de que lo va a hacer con la señora? Pero que también es que tiene que ver que lo va a hacer con la señora. Está perfecto. No, es romántico. Pero no importa. Pero es uno. Si es uno, pará. Si es uno es impar. No, no, yo siempre escuché que cuando tenés... No podés tener dos, tenés que tener tres. Claro, es uno, tres o cinco, es difícil tener números par. No sé, porque es como una... No sé si es una tradición. Es uno, es uno. De mala suerte. Margarita, viene del 2018, pero estamos elaborando el tema y seguimos creando un poco. ¿El profe cuando tiene un gigante? ¿Cuánto tenés? No, me fui agregando y... Y quedó pintado, quedó pintado. ¿Tenés hoy par o impar, no sabés? No, ya no sé. Ya perdiste la cuenta. Para, Fede, tenés vos, no. Tengo uno solo. Uno solo, impar, está bien. ¿Y Lu, cuántos tatuajes? Tres. Tres, está bien. ¿Y Kata? Uno. ¿Un par? Yo no, ninguno. Abdominales trajimos para el día de hoy. Muy bien, profe. El colorcito de la primavera, no sé si... Muy bien, muy bien. Salimos de lo oscuro. Siempre muy bien vestido, profe. Hay un poquito... Batería solar, porque estamos con el medio ambiente. Bueno. ¿Abdominales? ¡Opa! Bueno. ¿Qué dijiste, Lucia? Yo llego hace tarde, ya nos hablamos de eso, basta. No podemos hacer dos programas. Abdominales y dificultados con una cosa muy simple como una pelota. Mariano, acostate, por favor. Mariano, Diego. Diego, Mariano. Vas a agarrar la pelota. Ahí. Y tenés que subir, haciendo fuerza con el abdomen, elevando la zona alta de la espalda, hasta tocar mi mano con la pelota. Dale. Eso. Sencillo. La verdad que estoy molesto. ¿Por qué no te pe? No, ¿por qué no me usaste de modelo? No entiendo. Porque... Con esos pantalones ajustados no podés. Ahora no. Ahora no. Con lo bien que le salen los espalda. Descansar. Ahora no lo voy a hacer. Una cosa importante. Así, no hay otra mezclamos. Lo mismo tanto. Abdominales superiores. ¿Cuánto de eso? La dificultad está en... Ya en llevar los brazos hacia arriba, está la dificultad. Salado. Si esta pelota fuera una como la que traigo a veces con peso, más aún. ¿Y si es con una...? O con un disco o con unas mancuernas. Poniéndole carga, trabajo más el abdomen. Fede, no te usé, porque yo sé que estás corto de tiempo para cambiarte. No, y aparte estoy con sacos, sí. No puedo. Saquerón. Pelota entre las rodillas, Mariano, y vamos a hacer abdominales inferiores. En este caso, dejamos la zona alta del cuerpo apoyada, la nuca apoyada, y traemos las rodillas hacia el pecho. Dale. Eso. La dificultad está en apretar la pelotita para que no se caiga, activando aductores, haciendo un trabajo mucho más de cobre. No apoyo pie. No apoyo pie. Igual lo veo mejor arriba que abajo al hombre. No, muy bien, muy bien. La ejecución está siendo perfecta. La verdad que vamos a traerlo más seguido. Está durito. Y descansá nomás. Lo mismo, mismo concepto. Si la pelota tuviera peso, si fuera una amazing ball de 3 kilos, de 5 kilos, trabajo mucho más aún. Vamos por el tercero, que es el twist. Y este es bastante más complicado. Costó un poquito atrás de cama, como estamos practicando. ¿En serio? Va a subir Mariano a 45 grados y va a rotar a tocar con la pelota a un lado y al otro. Yo le voy a sostener los pies. Si están en su casa, pueden poner los pies abajo de una silla, de una mesa. De una silla, no, de una mesa, de la cama. No, la silla te la traes para acá. La silla te la metes en la jeta en dos minutos. Vamos arriba, Mariano. Roto a un lado. Roto al otro. Eso. Espectacular. Ahí. Ahí. Y se empieza a poner... Cada vez que hace uno, la cara le va quedando más colorada. Está flojando. Dale, una más, una más. Larga el aire, Mariano. Ahí. Eso. Bien. Una más. Ya están. Pausa. Perfecto. Nos llegamos a 10. Este es el más complejo de todos. No, el marco acá. Con una serie de 10 repeticiones también. A usted la vi entrenando ayer el brocal. Muy bien, muy intenso. Ponete boca abajo, Mariano. Vení que no terminamos. Estamos entrenando a fulco la tichera. El brocal es como Elsa. Tenía un objetivo y lo siguió. Sí, siguió para adelante. Y acá vamos a estar, vamos a hacer dorso-lumbares, ¿sí? Con brazos extendidos adelante, mirando el piso para no forzar las cervicales. Y voy a tener que levantar la pelota hasta tocar mi mano. Dale. Ahí sí, los pies en el piso, ¿no? Eso parece una pavada. Subí un poquito más. Este es un... Ahí, dale, de vuelta. Algo bien sencillo. Como una pelota dificulta mucho los ejercicios. ¿Qué pasa si levantamos los pies en ese caso? Si levantamos los pies, lo que vamos a hacer es, va a estar activando posteriores y glúteos. No hay problema. Si quiero centralizar el trabajo en la zona dorso-lumbar, los dejo fijos. Si quiero involucrar posteriores y glúteos, también los puedo activar. Hicimos abdominales superiores, abdominales inferiores, oblicuos y dorso-lumbares. Cuatro ejercicios de zona media. Hicimos, ahora modijo un mosquito. Si haces cuatro series, Buizán, cuatro series de 15 repeticiones de cada uno, día por medio, de acá a diciembre... Británico conmigo. Mirá, para esas vacaciones que te tomás vos antes de fin de año... Sí, espectacular. Cuatro nada más, aparte. Cuatro de 15, día por medio, de acá a fin de año. No, para... Bueno, y otras cosas más que después te digo. Estamos hablando de la zona media. No me saques el asado. Hay que complementar con trabajo aeróbico, hay que complementar con una nutrición balanceada... Te querés cambiar la vida. Te quiero cambiar la vida. Está perfecto. Es una opción. Bueno, muy bien. Bien, bien, bien. Pero bien. Me están poniendo algo ahí enfrente que no es para mí. Perdón. No, sí. Perdón que el profe quiere decir algo. Sí, dígalo. No, porque agarró el micrófono. Agarró el micrófono. Para no olvidar. Me pareció que quería aportar algo. O sea, entrenador, ¿cómo te pareció el ejercicio? O va a cantar un tema o quería decir algo. No, no, no. Paraná, todo muy bien, muy bien. Me imagino que querrá agradecer el espacio que le dimos acá en el... Sí, por supuesto. Muy bien. En la próxima puede ser al revés, que tú hagas los ejercicios. Ah, qué bien, Cuca. Qué bien. Ya, ya. ¿Cuándo vení, profe? Pensé que era amiga, Cuca, pero... ¿Cuándo viene de vuelta? El lunes. El lunes. La sellada. Qué lástima. La sellada. No se puede descansar, profe. Que viene el viernes. Ya, Fede, capaz que el viernes me dé una vuelta, por las dudas. Yo que voy el viernes. Si tengo un ratito, me dé una vuelta, por las dudas. ¿Y el fútbol cómo va? ¿Cómo? ¿Cómo va el tema del fútbol? 3 de octubre. Tengo la próxima instancia, por ahora muy bien. Mucho, mucha queja, mucho planteo, que no estuve convocado, que ya fuera. Está complicado el tema. Sí, pero ya ampliamos un poquito, la situación se amplió. Y capaz que hasta citamos a Wissam para que vaya a compartir con nosotros. Muy bien. Bueno, mañana vengo con la pelota de Pilates. Muy bien, muy bien. ¡Opa! ¡Qué grande, Mariano! ¡Muy bien, cochea! Gracias por todo, Mariano. Aparte, profesor, es jardinero. Te revuelve el cantero, divino. Chao, nos vemos. Chao, Mariano. Muchísimas gracias. Bien, vengo con la pelota. Bueno, tengo una recomendación de Germaine de Capucini, que tiene nuevas promociones para vos, para que siga disfrutando del universo Germaine. Con la compra de tu crema preferida, viene de regalo un contorno de...